Yo tengo una duda directa para ti, Santos, y tú dime qué opinas. A ver, si no se enoja de qué opinamos, Alex. ¿Tú qué opinas de que este curso no sirva casi para nada? O sea, ¿en qué sentido? En el sentido en el que con que tengas la preconstancia o la cosa esta, el aviso. El aviso de participación. El aviso de participación es más que suficiente. O sea, habrá personas que no lo hagan. Eso sí, pues castigo total. Pero habrá personas que lo hagan y lo hagan tan rápido, así como de que al final les afecta a ellos mismos. O a esta gente que compra con alguien más o se van solamente a los reactivos. El caso que tú quieras. Y este y al final no importa su porcentaje si les da el aviso de la constancia. Siguen avanzando en su proceso. Ya lo dijiste, tu SICAM te revuelve. Pero al final es un curso que, mira, no. Haz los dos porque son parte de tu proceso. ¿Tú pedirías un porcentaje? ¿Tú castigarías a quien no llegue ese porcentaje y los dejas fuera? ¿O que sigan participando como a su SICAM? Tu respuesta, Santos. Yo sí, yo dejo fuera. Yo sí pongo una calificación. Yo sí pongo un porcentaje de aprobación para un curso. Yo sí lo pondría. ¿Por qué? Porque el porcentaje quizá no el 100% como lo proponen. Mira, tenemos que entender los contextos. La formación inicial que se les da en las normales es distinta en cada estado. Es distinta en el tipo de normal de la que se trate. Es distinto en el tipo de sostenimiento de esta normal. Si es una normal particular, si es una normal pública, si es una universidad. Ahora, vámonos a secundaria. En secundaria yo puedo participar teniendo un perfil de licenciatura y teniendo un perfil de ingeniería que no tenga nada que ver con la docencia. Espérate, espérate ahí. Y han llegado maestros porque los tengo que no saben nada. Sí. Tantos, nada, ni siquiera de cómo dar clase. Dicen, yo venía antes de trabajar de Uber y ahorita me pusieron aquí frente a grupo. Sí, lo sé. Por eso yo te digo, yo sí pondría una calificación mínima para un curso que para mi punto de vista es muy importante el de la nueva escuela mexicana. ¿Por qué? Porque eso es lo que vas a hacer. Una vez que obtengas tu plaza, vas a estar trabajando con la nueva escuela mexicana. Vas a estar trabajando con esta política pública del gobierno en el que estamos en este momento. Y es muy importante. Entonces, yo sí, Santos, si yo fuera el responsable, mira, si tú no acreditas ese curso con una calificación mínima de tanto, lo siento mucho, pero no te puedo ofrecer una plaza a ti que no acreditas este curso respecto a otros compañeros maestros que sí tienen las habilidades, los conocimientos necesarios para estar frente a grupo. Eso es lo que yo haría y puede ser muy, muy tajante y demás, pero es que realmente no podemos mejorar el sistema educativo mexicano que la culpa la tiene el gobierno por andar dando rebotes a cada tipo de escuela. Este, pero no podemos mejorarlo si los docentes que van a Nobeles a los que se les va a asignar una plaza, es como esas listas ordenadas de resultados, Jaime, donde un maestro que obtuvo una calificación de 20 puntos en todo el examen y no hubo muchos participantes o los demás participantes no estaban interesados en esa plaza y a ese maestro de 20 puntos le están hablando para asignarle una plaza. Asignarle una plaza a un maestro con 20 puntos de los elementos multifactoriales de 100, donde me estás diciendo que prácticamente por haber estudiado la carrera con el promedio general de la carrera ya alcanzó ese puntaje y ya le vas a dar la responsabilidad de estar frente a grupo con niños y los maestros que se preparan. Yo hablo de los maestros que se preparan, pero que se preparan, no que te compran una constancia a estas páginas de Facebook que te andan vendiendo constancias de cursos y demás, sino que se preparan tomando los cursos, se preparan en este sentido, en forma de que dicen, yo voy a tener la formación, voy a tener la capacitación porque me interesa. Entonces, al no haber una calificación o al no haber un umbral que se esté considerando para la acreditación del curso, dejas a cualquiera con la responsabilidad del grupo. Ahora, con cualquiera, no quiero menospreciar, no quiero sonar tampoco grosero con nadie, maestros, con ninguna situación, pero es que cualquier persona para ejercer un trabajo necesita al menos conocimientos mínimos para poder efectuar ese trabajo. Y ese curso de la Nueva Escuela Mexicana ayuda mucho porque les da esa idea. Yo no dudo que en las normales les hayan hablado acerca de la Nueva Escuela Mexicana, de las metodologías y demás, pero lo que sí dudo es de algunas universidades y de algunas escuelas particulares, ahí sí yo tengo mis reservas. Y más si son patitos. Exactamente. Entonces, ahí sí yo lo dudo. Y no es que discrimine a los maestros porque no estoy generalizando. Yo sé que maestros egresados de escuelas normales particulares son buenísimos y son autodidactas y tuvieron excelentes maestros ahí en esa escuela normal particular, en esa universidad tuvieron excelentes, pero enfocándonos en el curso, es un curso que en teoría, al menos en el papel, te debe servir. Te debe ayudar para desempeñar tu función. Mínimo para saber, ok, yo fui educado, yo fui formado con esta metodología y ahora la Nueva Escuela Mexicana propone metodologías activas y estas son las que propone para cada campo formativo. Porque al final del día en eso se centra el curso. Entonces, sí lo considero muy importante y desde mi punto de vista sí debería de haber una nota que permita continuar participando con, en este caso, a los participantes. La UCCAM no quiso hacerlo, no lo hace. Entonces, es una situación ahí, decisión de ella. Ahora, vámonos un año adelante, en este mismo año. ¿Qué vamos a obtener como resultado? Usted director, usted supervisor. Y usted director, usted supervisor dice, pues sí, hay programas de formación para ello. ¿Cuáles? ¿Dónde está la formación continua? ¿Dónde está el doctor de la formación continua con las propuestas, con las ofertas? No las hay y las pocas que hay no se dan abasto para atender las necesidades reales de los docentes en los estados. Somos muchísimos docentes y el CAM, por más esfuerzos que hagan los centros de actualización del magisterio o las instancias de los estados, no dan abasto para atender. Y luego, aunado a esto, el sindicato, por querer resolver, hacer un intento de resolver, contrata y llama a cualquier, a darles una conferencia, una conferencia, y ya con eso se levanta en el cuello y capacitamos a los maestros. Hágame el favor. No, sí, estamos mal. No usen Steam. No. Aquí yo quisiera dar mi opinión sobre este tema, ¿no? También. Es que aquí se debe de tomar varias decisiones, ¿no? O sea, la primera es, ok, estar con niños, estar con un nuevo plan de estudios, necesitas formación, ¿ok? Cierren el perfil entonces para secretarias, ¿ok? Váyanlo cerrando, 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 sería una opción. Y la otra, de los egresados de escuelas normales, UPNs, así como todo el magisterio, tiene cada uno sus interpretaciones de las metodologías. Entonces, también ahí hay un foco como complicado, ¿no? Yo sí creo que el curso es importante porque es lo que se va a enfrentar el maestro, ¿no? O sea, al planificar, al trabajar con los estudiantes, yo sí creo que debe de tener un peso. Pero no sé si solo este curso serviría como para nivelar, ¿no? O sea, creo que ninguna de las dos sería como lo óptimo. Esto es como, bueno, aunque sea un pedacito, ¿no? Que sirva de algo. Si te usican valores, si te sirve o no, quítalo. Cierra el fil, puro normalismo. Busca otras acciones entonces, ¿no? A ver, vámonos primero por elemento del curso. De acuerdo completamente contigo, Santos. Si una persona no puede leer, o sea, aquí tenemos una maestra. Ahí te va, ¿eh? Porque voy a contar tu historia, maestra. ¿Dónde estás? A ver si no se me perdió su nombre. Hay una maestra que aquí nos está preguntando en el chat. Ella va como por tercera vez en su proceso de admisión. Segunda, tercera vez. Ya se ganó la plaza. Ya se la había ganado. Pero resulta que, pues, no le quedaba donde ella quería. Entonces, pues, renunció y volvió a participar. Y ahorita, y siempre te digo como problemas de comprensión. He hecho videos hablando de los temas. He hablado de todos los temas. He hablado y siempre me la encuentro en el resolviendo dudas. O mandándome mensaje preguntándome cosas que ya le respondí. Luego, en la misma transmisión le respondo. Y sigue preguntando lo mismo. Ahorita pregunta que tiene el 40% de avance. Maestra, ya te habíamos dicho. No pasa nada con el porcentaje. Ya está. Hay un video en mi canal de media hora explicando el tema del porcentaje. Entonces, no te preocupes. Yo sí correría a estos maestros que no tienen comprensión lectora. Tienen razón. No necesariamente tienen que ser normalistas. Hay normalistas que son muy malos. Pero también hay normalistas que son excelentes. Ese es otro aspecto. Este curso, si tú le pones una calificación mínimo de 8, que lo pueda hacer UCICAM. Y que persona que no lo haga, que no saque el 8, con la pena, participe el próximo año. Aprenda a leer una convocatoria y aprenda a leer unos lineamientos. Hay maestros muy buenos, sin importar de qué escuela, en qué escuela hayan estudiado. Puede ser de escuela normal pública, de normal particular. Igual, hay maestros que no se les da. Pero el curso de la nueva escuela mexicana es un curso que en el papel está bueno. El curso de habilidades digitales es un curso que lo están retomando de Carlos Slim. Que lo sacan de allá de Carlos Slim, lo pone la UCICAM. Y en este sentido, la UCICAM, a partir de ello, pues ya dice, ya no tenemos convenio con Huawei. Y aquí tenemos un curso y lo están llevando. ¿Eso que ellos hicieron? Les ayudó. O sea, dijeron, nosotros construimos el curso de habilidades digitales. Eso dijeron, eso dijeron. Bueno, yo, a mí lo que me han dicho los maestros que tomaron fue que es idéntico al de Carlos Slim. Entonces, yo por ese comentario, no me consta, no sé. Es de Emplea Conecta. La página se llama Emplea Conecta. Creo que es de Telefónica Movistar. Ok. Ese es tal cual, dicen que hasta los reactivos. Sí, yo desconozco. Fue lo que, por eso lo comenté, porque fue los comentarios que me compartieron los maestros. Que en ese intento de hacer cursos para ver cuáles eran válidos por los ICAM, pues estuvieron haciendo muchos y en todas partes, ¿no? Y que, pues, era el mismo. Entonces, ahí es sencillo. Entiendo que se requieran habilidades digitales para los docentes hoy en día. Mira, algo que hizo o que intentó Educación Media Superior fue, y lo decía Bucio Blanco, no recuerdo cómo se llamaba el... Secretario. El secretario. Marcos Bucio. Comentaba que querían en Educación Media Superior a los mejores maestros. Y por ello les exigían también a todos, aunque no fueran para inglés, la constancia de habilidades lingüísticas, de habilidades en inglés. La constancia esa. Entonces, todos los que iban para media superior en ese momento tenían que acreditar esas habilidades lingüísticas. No sé si aún se pida, no sé si yo me desconecté de media superior. Pero tenían una idea clara. Querían a los mejores para darles una plaza, para darles plaza para que estuvieran trabajando frente a grupo. Si bien no los mejores, pero al menos en el papel, los que estaban capacitados, las personas que estaban capacitadas. En Educación Básica, no están como tal creando filtros donde podamos decir, ah, pues es que estos maestros son los que tienen posibilidades. ¿Cuáles son los filtros, Alex? Los elementos multifactoriales. Elementos multifactoriales, tenemos promedio general de carrera. Entonces, el promedio que ellos hayan obtenido en la escuela les va a dar, creo que son 25 puntos. El promedio de la carrera. Imagínate desde ahí ya el promedio de la carrera. Donde, dependiendo de la escuela, los tipos de maestros que hayas tenido, pues hay maestros en las normales que son muy duros. Hay otros que son más sencillos y eso también ayuda en el promedio, ¿no? Otros son los cursos extracurriculares. Entonces, si bien es cierto que ya le bajaron considerablemente a 10 puntos, el detalle es de que, pues está la comercialización y ahorita cualquier instancia te vende cursos. Ya ves que Jaime estuvo exponiendo aquí de la doctora N con los convenios, que sea con los cursos y demás y esos detalles. Entonces, sigue estando ese factor. La UCCAM quería que los cursos fueran de preparación, de actualización para que estos futuros maestros fueran maestros que estuviesen actualizados, que estuviesen, que hubiesen recibido una formación. Pero ahorita los maestros es tomar el curso por la constancia. O sea, son pocos los maestros y regularmente, bueno, sin generalizar, pero la mayoría de ellos de la vieja escuela que dicen, no, es que voy a hacer un curso porque quiero aprender. Son pocos los maestros que dicen, no, yo me voy a inscribir porque quiero aprender, porque quiero actualizarme. Son pocos. La mayoría lo que busca es el papel porque es a lo que ha, lo que ha obligado a la UCCAM, es decir, a acondicionar. En horizontal, que las maestrías y los doctorados no son tanto por querer levantar un, este, cambiar tus, tus, tus conocimientos, sino por generar puntajes. Sí, sí, sí. Obligado. Creo que lo dices muy bien. Otro elemento es la experiencia. La experiencia docente. Pues la experiencia, estoy de acuerdo con la experiencia. Es injusto para algunos que tienen experiencia, este, antes de su titulación y que no se las están aceptando. Podemos verlo desde cierta perspectiva injusto para algunos, pero de la experiencia estoy de acuerdo, este, porque, pues, ya de alguna forma les vas dando la oportunidad a aquellos que quieren, este, profesionalizar. Y el examen. Entonces, ese es el filtro que tiene la UCCAM, esos elementos multifactoriales. Estos cursos obligatorios, la acreditación de estos cursos, era el otro filtro. Pero, pues, está haciendo un filtro que de filtro no tiene nada. Es un requisito. Es un requisito. Así, por eso yo creo que le pusieron un requisito. Pero bueno. Total, la UCCAM no sirve, pues. Básicamente, como que en estos años no ha encontrado el modo. No ha encontrado. Le ha buscado, le ha buscado, pero, o sea, pero han mejorado el set, ¿no? Eso vale la pena, ¿no? O sea, está bonito su set, o sea, es todo blanco, un florero, una mesa. O sea, pues sí. Pero, ¿de qué sirve si el fondo es... Ya no transmiten en restaurantes, en plenas fiestas, ¿no? Ya no, ya no. Ya no se han equivocado en redes sociales. O sea, pues, no sean tan gachos. Los que han echado planitas, o sea, tienen buen set. No sabe dar información, pero tiene buen set. No sean, pues, tan fuertes. Y una cosa bien curiosa, como ya saben que van a subir de puesto, porque según yo, tengo que investigarlo bien, Santos. La que actualmente es la subdirectora de la comisión, Katherine, creo que se llama. Ella era secretaria. O sea, es como la chica del meme. Ella era de las que estaba ahí con ella. Ella antes estaba como... Es que no sé si llamar a la secretaria, porque no sé cuál es su función real. Pero como en comunicación social ella estaba. Y ahora es la subdirectora del proceso de admisión. ¿Cómo le hizo? Tengo que investigar bien ese detalle, pero según yo, así estaba. Pero hemos visto... No concursan ahí los lugares en base a ciertos criterios y factores. Ahí exigen sus derechos, dirías tú. O sea, ahí sí se pelean por mi plaza, es... Me toca ahora ser director de UCCAM, porque... Es como puestos de confianza. No son meritocráticos, son puestos. Pero sí sale una convocatoria. Sí sale una convocatoria, pues, pues, sí. Sí, sí, sí. Sí sale una convocatoria. Y entonces, bueno, vemos esas locuras. O que ya se tunearon. O que usan brackets. Ah, bueno, chido, ¿eso qué? A ver, te dirías que se tienen que ver bien, ¿no? Al ojo público. Pues sí. Ahí yo no voy a... No, pero... Eso ya es. Eso ya es decisión de ellas. Sí. Ah, que no manchen, con el dinero del pueblo. No, pero ahí... También te ganamos el dinero del pueblo, hermano. También tenemos a la diferencia. Pero yo sí lo chameo bien. ¿Ellos qué? ¿A por qué hacen? Nada. O sea, les preguntas en sus redes sociales y qué te comentan, Santos. Los... La cantidad de intentos son ilimitados. Pero están en la transmisión a decirte que tienes tres, cinco, o sea... Pues es que son humanos. Se equivocan. La UCICAM no sirve, Santos Rivera. El proceso de admisión es una tontería brutal. No están haciendo limpieza de los maestros que tienen que estar llegando. No los capacitan de la mejor manera. Me gustó el curso de la nueva escuela mexicana. Eso sí lo voy a decir. Ese curso sí me gustó. Lo estoy descargando para tenerlo... Y para que también nosotros, como docentes, lo estudiemos. ¿No? Y, este... No voy a decir quién es el TUNIO. Ustedes vean en tu UCICAM. Y, este... El curso de... El de habilidades digitales. El curso de habilidades digitales. Dijeron que ellos lo habían hecho con expertos. Se lo robaron. Se lo robaron. Bueno, no. Se lo compraron. Porque hay que ver cuánto dinero se fue ahí. Se lo compraron. Un medio millón de pesos, te lo aseguro. Hay que decirle a Neto que hagan investigación. Se lo compraron a Conecta Emplea. De, este... Telefónica Movistar. Ahí está.